Hola, buenos días desde Ayamonte. Y os hablo de un lugar para mí muy privilegiado, ¿no? Donde las vistas que tengo son preciosas. Y, bueno, vivo en un piso muy alto. Mira, como veis, lo que yo quiero hablar hoy a ustedes en este mundo tan bonito, ¿no? De los pájaros y de la canadicultura. Aquí tengo siempre la carche preparada. Siempre, siempre, siempre. Y luego, ya tengo ya mi jaula porque esta es la época, una vez que se va terminando ya la cría, de ponernos a limpiar la jaula y hacer un limpiado excepcional, excepcional. Yo todavía, por motivo, digamos, que tengo todavía pájaros, estas tapizadas, voy, estamos ya a mediados de junio, ¿eh? Estas tapizadas van a ser dentro de cuatro días, tapizadas nace de cuatro días, esta tiene pollos y esta también tiene pollos. No sé si se ve nada o no. Lo que quiero es hablar tema de la muda y tema también de cómo tener nuestros pájaros limpios, ¿no? Para que ellos se vean contentos y que no les falte de nada. Estos pájaros son nuevos de este año, ¿vale? Todos los que os voy enseñando, ¿eh? Y los papás, que son estos de aquí, que ya ellos pasan conmigo ahora, pues una vida mucho más tranquila. Ya pueden comer todo, echar cuenta que hasta que no pasen los 40-45 días, no le podéis echar a un pájaro que tenga que darle color, tanto en amarillo como en rojo, ¿vale? No le podéis echar. Hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, productos, ¿eh? Como, yo que sé, las cosas rojas, como el pimiento rojo, pepino, coliflor, hasta los 40 días una cría de pájaros. No, no puede tomar este tipo de cosas. Muy importante, cambiarle los palos casi, yo se los cambio todos los días. Cambiarle el agua todos los días. Todos los días. Yo acabo de llegar por la mañana y estoy enseñando más o menos lo que hice ayer, entre comillas. Y ahora, ya por la mañana le voy a poner su bañera, que es muy importante. Para que ellos se peguen su baño. ¿Qué baño le metemos? Bueno, pues yo, como ahora es verano, hace muchísimo calor en esta época. Lo primero que intento es que tenga su ventana abierta, porque no corre aire, para un poquito disminuir la temperatura. Es importante tener un aviario que respire muy bien. Que respire muy bien. Esto, sobre todo en época de calor. Segundo, cambiarle los palos, como digo. Tercero, las bañeras. Con la bañera, yo lo que hago, bueno, primero como veis aquí, el agua de beber, lo tengo mantenido durante unos 20 o 30 días, para que le baje el pH a 5,5, para que a él le vaya el agua, a los pájaros le vaya estupendamente. ¿Vale? Cada vez que hagáis un tratamiento, porque el pájaro está un poco debilitado, no echarle nada aparte. El agua es solo con el tratamiento. No mezclarlo con otro medicamento o con otras cosas. Echarle solo lo que le tenéis que echar. En fin, la sal. En época de calor y en época de muda es muy importante. La podéis echar tanto en la pasta de cría, la podéis echar junto al gris. Como veis ahí en el fondo, a la izquierda. Yo le he hecho el bipal total, que es un buen gris, es un estupendo gris. Le disminuye mucho las enfermedades de los pájaros, ¿vale? Y luego me gusta echarle la perilla blanca, que no contiene dores. En mi caso, las personas que tengan timbrado o pájaros que no tengan, necesiten, excepto color, pues le podría echar cualquier tipo de alimentación, pero con estos tipos de pájaros que quiero yo concursar este año, si Dios quiere, necesito tenerlo limpio, tenerlo muy cuidado, cambiar el palo a cada... Yo, mira, por ejemplo, a esta pájarera donde hay más pájaros, alrededor de tres veces al día le cambio los palos. Ya se lo he cambiado hoy por la mañana, se lo cambiaría a mediodía y luego por la noche. No sé si es excesivo, para mí los resultados, como veis, el blanco que están, más las bañeras, que ahora os comentaré el tema de las bañeras, me dan buen resultado. Todavía estos pájaros no son ni como tienen que ser, están la primera muda, el primer año ellos, nada más que van a cambiar lo que es la cabeza y parte del cuerpo, pero nunca van a cambiar lo que es la cola y la parte de las alas. El primer año, el segundo año ya sí. Con más inri, tenemos que intentar que esas plumas que no van a cambiar, mantenerlas súper limpias. Por eso el motivo de las bañeras. Y luego nos va a ayudar las bañeras a miles de infinidades de cosas. Esto, por ejemplo, son tales de baño, de vianet, que no es nada malo, es natural, ¿vale? Lo que va a hacer es que le produzca menos picaje, le haga una pluma mejor y el pájaro esté mucho más limpio y con más brillo en la pluma. Se lo hago dos veces en semana. Luego le he hecho otras dos veces en semana vinagre en manzana. No tenemos que pasarnos mucho con el vinagre de manzana. Con el vinagre de manzana, unas dos veces en semana como mucho. Es muy bueno, pero a la misma vez deja el pájaro muy blanco. En mi caso, en personas que tengan pájaros normales, se lo puede echar vinagre de manzana cuando quiere, porque es muy buen protector hepático, baja el pH del agua y tiene unos efectos buenísimos para el hígado del pájaro. Bueno, siempre cambiarle el agua todos los días, todos los días, sea para el tratamiento, sea para lo que sea. Los bebederos se cogen cada semana o dos semanas, como mucho hay que meterlo en lejías. Los palos, los comederos, todo, todo. Todas las piezas, meterlas en lejías con agua fría, lavarlo muy bien, ¿vale? Y la comida, cambiarla también todos los días. Todo eso te lo agradece el pájaro. Ahora mismo, yo estoy, ya te digo, recién llegado al aviario, lo primero que he hecho es cambiarle ya los palos. Y ya casi siempre tengo lleno el fregadero para limpiar. Casi siempre. ¿Veis cómo están las pinzas? Muy limpias. Siempre. Siempre muy limpias. Tenemos que estar muy atentos. Un aviario en verano te puede entrar purga, garrapata, piojillo, miles de cosas. ¿Qué es lo que intentamos? Pues, primero como eso, como he comentado, las ventanas abiertas y una limpieza extrema. Muy coordinada. Tenemos que estar muy coordinados porque al tener varios pájaros, tenemos que tenerlo todo muy limpio, ¿eh? Porque enseguida se puede proliferar una enfermedad. Cuando te pongas a hacer las cosas, todo siempre bien ordenado y tú sabes dónde tienen las cosas. Los cajones para echarle mano enseguida. La verdad que haré un vídeo, haré un vídeo sobre ello, que necesitan muchos cuidados en ese sentido. Y en el tema de la organización y todas las cosas que necesita un aviario, que son casi, no diría miles, pero sí muchas, ¿eh? Hay muchas cositas que no las tenemos a mano y hay que tenerlas. Yo solo, por ejemplo, abriendo aquí, abriendo aquí, tengo tijeras para cortar anillas, tratamiento para las patas, siempre que nos falte tratamiento para posibles causas. Y mitigarlo lo más pronto posible, beberos de recambio. Es muy importante y para mí es una filosofía siempre de tener recambio. Recambio tanto para debajo, lo que son las resquillas, ¿vale? Lo que son las resquillas y recambio para los palos. ¿Por qué? Porque, mira, yo ya lo tengo puesto aquí y ya tengo otros de recambio que los he puesto. Los he dejado ahí que coja lejía y se desinfecta y dentro de un ratito los limpio. ¿Vale? En el caso de los bebederos me gusta dejarlo más. ¿Vale? Bueno, pues deciros que esto es una cosa preciosa, una experiencia muy bonita. Si veis esto de aquí, esto es muy bueno para el picaje durante la época de mudas. Se lo pongo solamente a las crías porque al fin y al cabo son las que me interesan, que tengan una buena muda, ¿sabes? Y que no se piquen entre ellos. Porque al picarse, pues le va a quitar la pluma trasera, que os comento que no muda el año. Y veis que son pájaros. Hay que tener mucha observación. Mirad mucho, mirad mucho. Ver los palos, cómo se comportan, ver cómo están, ver qué canta, qué macho, qué hembra. Y seleccionando. Y en fin, está en una época ya terminando la cría, pero muy bonita. Y yo estoy muy contento con los ejemplares este año. Ya estas jaulas que se llaman curiosas, como veis, tiene un truco que son los espejitos que hace que el pájaro se quiera mirar a ella, se levanta y él se pone en 45 grados, que es lo que puntúa a la hora de un concurso en el tema de postura. Que lo voy a intentar acostumbrarlo poquito a poco, los que me vayan gustando, y viéndolo, y viéndolo, y viéndolo, y en fin. Y luego hacer una selección de los posibles pájaros que puedan ir a concursar. Pero todavía tengo que llegar al momento de la cría. Estos pájaros, supuestamente, tienen que ser igual que estos pájaros. ¿Vale? Amarillos mosaicos. ¿De acuerdo? Deben conseguir que sean amarillos, por la parte de las plumas, su caretilla. ¿Vale? Y intentar el pájaro a la misma vez que esté lo más blanco posible. Mucho cuidado con las enfermedades. Yo lo miro todos los días. Mira, este pájaro, por ejemplo, el ojo lo tiene un poco... Creo que va cogiendo un poquito de cocidiosis en el ojo. ¿Vale? Es debido... El pájaro suele comer mucho aquí en las aulas. Y la zona de aquí por dentro, ellos meten mucho la cabeza. Si esto no está limpio, ¿eh? Y yo le meto bastante limpieza. Inclusive ese pájaro la tiene. ¿Vale? Por eso os insisto que hay que tener mucho cuidado. O en los rincones, por arriba... Mucho cuidado. Y abajo el cartón, si podéis tener los rollos como yo lo tengo, pues los cambiáis. ¿Ven? Cada dos o tres días, dos días, tres días... Pues se cambia. Muy cómodo, muy fácil. Debajo se le mete, como yo he comentado en un vídeo, en el tema este de... A ver si lo veo por aquí. ¿Vale? Y esto hace que no entre ningún bicho dentro de... A diario. ¿Vale? Pues nada. Espero que os guste un vídeo demasiado largo, pero creo que muy explicativo. Tengo miles de palabras para contaros, para explicaros. Si tenéis alguna duda o algún problema o lo que sea, aquí estoy para ayudaros a resolver. En esta afición tan bonita, tan bonita como tengo y disfrutando cada día. Veo que me sigue poca gente, lo intento hacer lo mejor posible, sé que tengo visualizaciones. Os contesto todo lo que puedo y no tengo ánimo de lucro. La verdad que no, pero sí creo que experiencia. Habrá gente que sepa más que yo, por supuesto, y con los años seguiré aprendiendo. Y he cometido errores, como todo el mundo. Mira, tengo aquí unos pájaros viviendo conmigo. Y ya los pobres tienen cuatro o cinco años y ya pues los he dejado aquí viviendo conmigo. Ellos no se van, ellos no se van. Este pájaro no le he dado nunca yo. Para que se pigmente rojo este pájaro, es un mosaico. Para que vea lo que hace, el efecto de echarle, para que el pájaro se ponga rojo. Este pájaro está completamente blanco. Es porque no le he echado la lituina para los pájaros amarillos. Y la querocintina, creo que se llama, o algo así, es para los pájaros rojos. No lo sé tanto y lo veré y os lo diré. Pero buscáis por internet qué es lo que hay que echarle a los pájaros de color rojo. Yo lo tengo ahí inclusive. Pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Os lo diré el próximo día. O si queréis me lo preguntáis y que os lo digo. ¿Cómo hay que poner un pájaro rojo? Este pájaro no le he dado nunca. Pues mira cómo está, blanco completamente. El hígado no ha sufrido, ¿vale? Y un pájaro que está completamente sano. Porque la verdad que los productos que se le echa para que se le ponga rojo, se le nota hasta cuando hacen caca. Prácticamente el hígado sufre muchísimo. Sufre muchísimo. Pero las personas que lo quieren tener rojo, pues tienen que hacerlo si lo quieren tener rojo. Si no, lo tienes para vivir, lo tienes para disfrutarlo. No hace falta que se lo haga porque el animal, la verdad, que no le viene bien. Bueno, amigos, un saludo a toda la gente que me sigue. Un saludo a toda la gente que me aprecia. Bueno, y seguir con esta afición tan bonita. Y que espero que me sigáis. Que me sigáis, que voy a dar el 100%. Y estudio cada día, miro cada día. Para que todo lo que diga tenga una certeza, al fin y al cabo. La certeza mía, al fin y al cabo, es trabajar día a día. Mucha limpieza, no tiene muchos más trucos. Y luego aparte, pues la alimentación, que es muy importante. Mucha limpieza. Bueno, no sigo más, no quiero molestaros más. Porque contaría mucho. Y ya otro día sigo con ello. Y ya verás como poquito a poco aprendáis. Y os digo que me comentáis lo que queráis. Que yo os ayudaré en lo que sea. Muchas gracias desde aquí, desde este pueblo tan bonito, tan precioso. Y nada, espero que por si queréis algún día veranear en algún sitio, este pueblo como Ayamonte es un sitio espectacular. Que os quiero mucho y un saludo muy grande a todo el mundo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!